Este vídeo os lo trae en eva.com, donde puedes comprar tarjetas y juegos de Playstation, Xbox y Nintendo más baratos y con total seguridad disponible tanto en España como en Latinoamérica. Si quieres saber más, entra en el link de la descripción. Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información. Hoy os traigo información variada en la que destaca la grandísima victoria de Playstation, que poco se está hablando y esto sí que sería un golpe sobre la mesa dentro de sus intenciones First Party. Por otro lado, y como es habitual, os traigo las Ken News imprescindibles de las últimas horas, pero quiero empezar con una sorpresa, y es que Series S, ya sabéis, la consola low cost de actual generación de Microsoft está dando precisamente esto. Sorpresas cuando nadie contaba con ella dentro de ese apartado, vamos a decirlo, más low cost, y ese apartado dentro, en el cual pues tampoco se le tiene que hacer mucho caso, como que está ahí como que nadie habla, como que todo el mundo compara Series X con PS5, pero esta consola está demostrando, por supuesto, también tener mucho que decir de cara a las diferentes comparativas, y es que tanto Digital Foundry como las diferentes páginas que precisamente tratan de esto, ¿no? Webs especializadas en comparativas, se están sorprendiendo respecto a los rendimientos de Series S. Y ya no son los rendimientos como tal, ¿no? Hemos visto algunos juegos que están funcionando mucho mejor de lo que se esperaba en esta consola, sino que encima, dicho hardware está destinado al 2K, y estamos viendo cómo corre algunos títulos, inclusive a 4K. Todo esto es una grandísima noticia como puerta de entrada a esta actual generación, a esta nueva generación, y evidentemente sabemos que en muchísimos sitios mucha gente se ha tenido que comprar esta consola como prioridad económica. Y partimos de esta base, el hecho de que esté funcionando también, o corriendo también, y vamos a dejarlo claro, ¿no? Dentro del contexto del potencial calidad-precio que tiene dicha consola, mucha gente no le puede pedir más. Yo aún acuerdo que había gente que se quejaba en algunos títulos de la resolución de esos primeros lanzamientos, pero cabe recordar que esta consola sobre todo nació para tirar de rendimiento, para tirar de frame rate, con toda la movida del RDNA2, con todo el ray tracing y todas las opciones, y todas las posibilidades, pues claro, claro que la resolución se va a resentir. Pero partimos de la base, vuelvo a repetirlo, que en los diferentes análisis estamos viendo cómo está fluyendo muy bien, y cómo está manteniendo un rendimiento maravilloso. Toda persona que no tenga una tele 4K, esta consola le va a hacer las delicias, porque ya va a mantener esos 60 FPS, y por supuesto ese Full HD, pero quiero volver a repetirlo. Hay algunos juegos, inclusive, que corren a 4K, pero evidentemente partimos de algunas excepciones que cumplen la norma. Yo en lo personal estoy muy contento con los resultados que me están llevando, porque se cuestionaba mucho, ¿no? Si realmente esta consola podría lastrar a Series X, si realmente esta consola no iba a ser, no iba a dar la talla, recordamos, W2 Legion, como una dura, inclusive diría, dura piedra en el camino, cuando partimos de la base que vimos los primeros resultados, incluso iba a 1080 dinámico. Ya no te hablo de 2K, ya no te hablo de 4K, ya no te hablo ni de 1080, te hablo de 1080 dinámico, ¿no? Pero también partimos de la base, de que hemos tenido, y entiendo yo que el mundo de los videojuegos funciona así, y ya no el mundo de los videojuegos, sino el ser humano. Es muy extremista, y en el momento que ve los dos primeros resultados ya da la sensación de que va a ser así siempre, y no. Bueno, estamos en periodos intergeneracionales, estamos en periodos complejos, donde las diferentes desarrolladoras tienen que trabajar en muchísimos ports, y evidentemente algunos de estos se pueden resentir. Pero hemos estado viendo como regularmente todo esto ha ido mejorando, y hemos visto mejoras muy significativas respecto a la que fue Xbox One S, evidentemente esta es su sucesora, y sobre todo cabe subrayar, y cabe destacar, y cabe no olvidarse del contexto económico, y es que 300€ para una entrada a una nueva generación es algo maravilloso, y evidentemente esta serie se lo tiene, y se tiene que destacar todos y cada uno de estos resultados, partiendo de la base de este potencial, en lo que a calidad-precio se refiere. Si algo está destacando los hardwares de Microsoft, es precisamente estar dando unos resultados, en lo que a calidad-precio se refiere, respeto a los diferentes hardwares, de una manera muy espectacular, y evidentemente, yo creo todavía, que con el paso del tiempo, cuando todavía se aprenda más a trabajar con estas nuevas optimizaciones, con estas nuevas escalabilidades que tiene con Series X, es probable que los resultados puedan seguir mejorando, vuelvo a repetirlo, dentro del contexto de las dificultades que tiene trabajar en una consola low cost. Seguimos para bingo, Rockstar seguirá apostando por juegos para un jugador. Esto es una gran noticia, de que últimamente están como dando muchísimas facilidades con el tema online, ¿no? Como bien sabéis, hace relativamente poco, Red Redemption 2, su apartado online, se puede adquirir por separado a un precio muy baratico, y como también sabréis, GTA Online lo está vetando de manera masiva desde hace mucho tiempo. Entonces, muchísimos jugadores podríamos pensar, o malpensar, que en esta línea y en esta dirección, pues a lo mejor algún día Rockstar dice, mira, si lo que más dinero me da es el multijugador, pues vamos a apostar por el multijugador y vamos a dejar de hacer unas campañas single player, que precisamente baratas no son, ¿no? Y partimos de la base de que sí, venden mucho y acaban dando beneficio, pero no tienen esa recuperación de dinero tan grande como tienen con el online, que es un apartado, vamos a decirlo, económicamente más humilde, y posteriormente, con el tema de los micropagos, tiene una recuperación de dinero muy, pero que muy notable y unos beneficios absolutamente masivos. Esto lo ha asegurado Tarek Hamad, director de diseño de Rockstar North. Seguimos para Bingo. Se cierra la polémica de Spider-Man Remasterizado, y es que este no se podrá adquirir por separado en PS5. Os acordáis, ¿no?, que lo comenté, que se había liado parda por las redes sociales, por los foros, porque había en la story norteamericana la posibilidad de verlo, unos 40 euros aproximadamente, pues se ha confirmado ahora sí, después de que hayan entrevistado a un representante de la propia compañía, el cual nos ha dicho que todo se trataba de un error, y evidentemente la única opción de hacerse con este juego es haciéndose con la Ultimate Edition de Miles Morales. Lo cual me parece una buena noticia, ya que todavía un poquito más Sony se desmarca de estos remasters, que vuelvo a repetirlo, en esta actual generación ya no tiene ningún sentido seguir haciendo negocios con los remasters. Esto suena a algo más del pasado. Vamos ahora con la gran victoria de PlayStation y esto es muy importante. Y lo digo porque siempre hemos tenido la duda, o por lo menos ese debate, que se ha colocado encima de la mesa en muchas ocasiones, respecto a que los títulos first party, es decir, exclusivos de Sony, no generaban beneficios en términos generales. En este caso tenemos datos totalmente oficiales que dicen lo contrario. Y es que es realmente cierto que cuando hemos hablado de porcentajes en lo que a ventas de exclusivos se refiere respecto a consolas vendidas, pues es verdad que a lo mejor hemos tenido. Y lo digo, medio me lo invento, pero más o menos va por ahí, ¿no? 100 millones de consolas vendidas y a lo mejor Spider-Man de Insonia que ha vendido 25 millones. Evidentemente 25 millones es un éxito rotundo, pero mucha gente venía con el debate de decir, hombre, sí, 25 millones de 100 es un 25%, no gustará tanto a la gente, ¿no? En este caso se cuestionaba la importancia de estos exclusivos a nivel de mercado. Y en esta línea, en esta dirección, se podía incluso hablar de la poca confianza que podría tener el usuario de PlayStation respecto a dichos exclusivos. En este caso os traigo datos muy interesantes y es que nos confirman que, por ejemplo, God of War ha generado más de 500 millones de beneficios y mucha gente dirá, hombre, Ken, sí, es God of War, es un juego que lo ha petado de manera masiva. Pero, por ejemplo, os traigo datos de Horizon Zero Dawn que ha generado 400 millones de dólares. Es decir, entramos en una tesitura donde, como negocio, y mucha gente, lo vuelvo a repetir, hablaba de que estos títulos entraban en el mercado como fondo de armario de cara a vender consolas, no tanto como negocio puramente y estricto. Y encima, hablamos de super macroinversiones, es decir, triples As que cuestan muchísimo y muchísimo dinero realizar. Por consiguiente, toda esta duda de colocar este negocio, digamos, cuestionar todo este negocio, pues partía de la base del simple mero hecho de cuestionar los propios triple As cuando entramos en territorio exclusivo, ¿no? En este caso, la buena noticia, la gran victoria, yo creo, ya no solo por parte de PlayStation, aunque evidentemente son los mayores beneficiados, por lo que esto es un negocio. Ellos vienen aquí a ganar dinero y evidentemente lo están ganando, pero también los usuarios, también los amantes del single player, también los amantes de este tipo de videojuegos. Porque se cuestiona también muchas veces que el videojuego online con el tema de los micropagos son los únicos que tienen que dar beneficio en nuestro mundillo. Y esto demuestra que no. Single players con éxito también dan muchísimo dinero. Pero, vuelvo a repetir, cifras como Gotomware 500 millones de dólares y Horizon Zero Dawn 400. Y eso que evidentemente ha habido diferencias, tanto en la opinión pública como en las ventas, respecto a estos dos títulos. Os hablo de la gran victoria, vuelvo a repetirlo, ya no solo de PlayStation, también de los amantes del single player. Y esperemos que esto, como política de continuidad de cara al futuro con PS5, esperemos que con PlayStation 6, con PlayStation 7 y con lo que haga falta, sigamos teniendo estas macro superproducciones AAA, por supuesto, estos single players con esta profundidad narrativa que tanto nos gustan a tantos y tantos jugadores, que evidentemente tienen una herencia del pasado, y que el mundo de los videojuegos, a nivel de beneficios, se diversifique. Porque yo creo que no tiene que ser sano de que todos los beneficios acaben llegando de títulos single player, como tampoco tiene que ser sano que todos los beneficios lleguen por parte de micropagos, como puede ser Fortnite, como puede ser FIFA, como puede ser Call of Duty, evidentemente, toda esta diversificación de mercado. Y ya no os hablo de single player ni multijugador, también os hablo de venta física, venta digital, os hablo de videojuego por suscripción, videojuego como servicio, con todas las posibilidades y todas las opciones que nos está entregando el mundo de los videojuegos en el presente y en el futuro. Pues evidentemente, cuantas más opciones tengamos, cuantas más posibilidades tengamos, más enriquecido estará nuestro mundo y evidentemente más le ayudará a crecer. Y esta rueda económica ayudará a financiar más proyectos en una dirección u otra y con ello podremos estar más contentos, más diferentes tipos de jugadores. Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si os ha gustado el dislike, cualquier cosa. ¿Qué queréis comentar? Como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!